¿Cómo va a estar mi corazón? Contacta en vosotros cuando la gente nace Se ve que va a ser algo tan bonito cuando haya en el infinito ¿Cómo va a ser algo tan bonito cuando una iglesia va a subir en el canto Y va a estar gozando, santo, santo, ese día llegará Y al encarar al mar, ahí todo ese cuerpo no necesita ¿Cómo va a estar mi corazón? Lo tiempo quiera Comienza a sedar Mi voz a lever Si gozando amor, recupera o amor y felicidad Si no será un sueño Y tú estarás aquí Y el sueño que yo vi Será realidad No trajes de oro No quiero más Las cosas amadas No vuelven jamás Y junto a la iglesia No trajes de oro No trajes de oro No quiero matar Las cosas amadas No vuelven jamás Y junto a la iglesia No trajes de oro No trajes de oro No trajes de oro Y junto a la iglesia No trajes de oro No quiero matar Y junto a la iglesia No vuelven jamás ¡Gracias! 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 No importa el peor, no quiero pasar, las monjas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia, mi alma, te quiero, a Dios, 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 a Mi alma desea, la diosa adorará La diosa adorará